Bueno pues, ahorita les acabo de comprar grillos a mis iguanas, estas son unas iguanas cubanas, parecen camaleones, cambian de colores, miren estas solo comen grillos, las otras comen ensaladas y todo eso, y esta ahorita cambió de color, pues color natural es este, por favor, como si os ha gustado el comentario, me va a dar cuenta de que la gente puede hacer, porque la gente puede hacer, por supuesto que el video, ya está en el texto que el video, en este comentario, ya está en el video, y esto es lo que nos puede hacer. Gracias por ver el video.